La puerta a las negociaciones comerciales con Estados Unidos está cerrada por el momento, dijo la comisionada de comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström. Esto es muy desafortunado porque causará mucho daño a nuestra industria de acero y aluminio. Es desafortunado porque la motivación detrás de esto, la sección 232 que usan los estadounidenses, la seguridad interna, no es relevante, es puro proteccionismo. El jueves Estados Unidos decidió imponer aranceles al acero y aluminio provenientes de la Unión Europea, Canadá y México, vigentes a partir del viernes. Con información de la oficina en Bruselas, Bélgica, Noticias Xinhua.